Yo te conocí aquella tarde de abril Estás tan hermosa, solo pensaba en ti Yo te conocí aquella tarde de abril Estás tan hermosa, solo pensaba en ti Me dijeron, mero no te enamores, porque vas a sufrir Pero quedé ciego y solo desde el momento en que te vi Pensé que iba a ser tan fácil olvidarme de ti Pero me doy cuenta que si vos no puedo cumplir Y ahora estoy, aunque has mirado, no poniéndote esta canción Es la única manera que tengo de decirte lo que siento en vos No me cierra un segundo, mis ojos solo escuchan mi voz Te regalo la llave y la puerta que abre mi corazón Buscaré aquel trafino, aunque estén cualquier ciudad Que me lleve a mi destino, que me lleve a tu lugar No me importa cuánto tiempo tenga que esperar Yo me quedaré a tu lado porque pueda la eternidad Y si algún día de no olvidar Llevaré en mi mente el recuerdo de lo que es amar Llevaré en mi mente el recuerdo de lo que es amar Llevaré en mi mente el recuerdo de lo que es amar Llevaré en mi mente el recuerdo de lo que es amar